Fiesta de la medalla milagrosa. Ayer, día 27 de noviembre, se celebraba la fiesta de la medalla milagrosa. Los alumnos y alumnas del Colegio de San Vicente de Paúl recordaron esta advocación de la Virgen en una eucaristía celebrada en la Catedral de Barbastro a las 7 de la tarde. Cáritas inicia una campaña de ayuda a personas sin hogar. El año pasado atendió a 75.000. Un año más, la acción sociocaritativa de la Iglesia Católica Cáritas Española, con la ayuda de otras asociaciones, impulsa la campaña de las personas sin hogar. Se celebra este domingo, 27 de noviembre, bajo el lema, todos somos ciudadanos, nadie sin hogar. Las personas sin hogar que viven en la calle viven de forma extrema y cotidiana la pobreza y la exclusión social. La discriminación que sufre les limita el acceso a los derechos fundamentales. Su aspecto o forma de comportarse son una barrera para el resto de la sociedad, que no toma en cuenta su situación social y su sufrimiento. Así pues, toda ayuda destinada a estas personas será bienvenida. Manos Unidas. Durante esta semana ha tenido lugar una exposición artesanal de Manos Unidas, teniendo en cuenta el proyecto de este año, que es la ampliación de una escuela de primaria y de un instituto de secundaria profesional en la ciudad de Butembo, región de Kibi Norte, en la República Democrática del Congo. Para concluir estas actividades, se invita a todos a participar el miércoles 30 de noviembre, a las 19.30 horas, en el restaurante Flor, en un chocolate solidario, organizado por la Asociación de Amas de Casa, en colaboración con Manos Unidas de Barbastro, para ayudar a financiar el citado proyecto educativo en África. Barbastro, Colegio de San Vicente de Paul. Próximo sábado, día 3 de diciembre, Encuentro diocesano de catequistas y profesores de religión. En la primera parte del encuentro, don Luis Guruchari, sacerdote de la diócesis de Huesca, ayudará a la formación de los presentes con un tema sobre la palabra de Dios y la catequesis, con la presentación de la Sagrada Biblia en la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. En la segunda parte, a las 12 y media, Rosa Carmona, del equipo regional de catequistas de Aragón, explicará la relación entre la catequesis y la música, teniendo en cuenta los materiales catequéticos preparados por las delegaciones de catequesis de nuestra región. El encuentro ocupará la mañana del próximo sábado, día 3, dando comienzo a las 10 y finalizando, para todos los que lo deseen, con una comida compartida tal como es habitual en este tipo de encuentros. Retiro para las religiosas y religiosos. El próximo sábado, día 3 de diciembre, tendrá lugar este retiro espiritual para iniciar el tiempo litúrgico del Adviento. Tendrá lugar en la Iglesia de los Padres Misioneros Claretianos de Barbastro. Dará comienzo con una oración inicial a las 10 de la mañana y a continuación será la reflexión espiritual en clave de Adviento, que estará dirigida por la hermana Victoria González, religiosa del Sagrado Corazón, perteneciente a la Confederación Nacional de Religiosos y coordinadora de las comunidades regionales y diocesanas. Después de un tiempo de oración personal, se celebrará la Eucaristía a la una, para terminar con una comida fraternal. Restaurado un crismón románico en Barbastro. El pasado jueves 10 de noviembre, el Museo Diocesano de Barbastro Monzón presentó el restaurado crismón románico procedente de la Catedral de Barbastro. La espectacular pieza, recientemente incorporada a la colección del museo, ha sido miniciosamente restaurada, recuperando la policromía original. Desde este día se puede contemplar y visitar en el Museo Diocesano de Barbastro Monzón.